Prepárense para pasar dos semanas muy duras. Esta es la contundente advertencia de Donald Trump a los estadounidenses. En la última sesión informativa diaria del mandatario se dieron a conocer nuevas proyecciones de la cantidad de fallecidos por el coronavirus. Se estima que podrían producirse entre 100.000 y 240.000 muertes. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los difíciles días que se avecinan. Vamos a pasar dos semanas muy duras y luego, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros prevemos después de haberlo estudiado minuciosamente, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Pero las próximas dos semanas van a ser muy, muy dolorosas. Muy afectado por la crisis del coronavirus, el mercado de valores vivió una jornada muy problemática el martes. El Dow Jones cayó en picado y bajó más de 400 puntos. Este último trimestre ha sido el peor en sus 135 años de historia.